Bueno, acá estamos, Juanchi Topo, Topo Juanchi, el botón rojo y hay que apretarlo. A ver, dale vos Juanchi, a ver qué sale. Fui. Sí. A ver, siendo Pedro Almodóvar aparece ahí, o sea, las historias un poco. ¿Cuál fue el pedido más extraño que recibió la banda? ¿En alguna contratación? ¿En algún lugar de alguien? Estaba tocando una fiesta de la casa de Tinelli. ¿En la casa? Sí, además en la quinta, no más. Una quinta de Tinelli. Estaba todo el mundo, tocaba todo el mundo. ¿Pero qué estaba? Tinelli y qué estaba? Era el cumpleaños. Era el cumpleaños de él. El cumpleaños de Tinelli, o sea, estaba Chato Prada. Chato Prada estaba todo, pero tocaba un montón de bandas. Ah, muchas bandas en su cumpleaños. Sí, sí, sí. ¿Viene Tinelli los cumpleaños que hace? Y vino la mujer de Tinelli y dijo que toquemos... ¿Quién? ¿Paula o...? No, Paula. Paula. Es una conversación, porque Paula es una chica un poco más conectada. Nos pidió que toquemos la bomba. Bomba, esto es una bomba. Dijimos, no, no es nuestro, mi amor. Mi vida, no, no, no es nuestro. Toque la bomba, le pidió. Dijimos, no, no. No acordé. ¿Y es que le decís no de toque o...? No, dijimos, no, no, que no es nuestra. Ay, muy bueno. Vamos, vamos, vamos. Por favor, topo, botón rojo. A ver, el cover más... ¿Cuál es el origen, el ritual de la banana? Bueno, el ritual de la banana es un tema que salió un poco jugando en mi casa, que era la sala de ensayo. Estábamos ahí tocando un poco, haciendo un poco de lo que pensábamos que era el reggae, el ska y lo que nos imaginamos que era. Estaba mi novia desde ese momento, que agarró el micrófono y empezó a cantar, a boludear, y ahí se formando. Después, después... O sea, tu chica la armó. Empezó en joda todo. Empezó en joda. Empezó en joda. Después, pues, vamos a boludear, vamos, y ahí, 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 ahí. Y después, pues, porque justo no estaba el baiano. Bueno, y después, después vino el baiano, agarró un poco lo que ella cantaba y ya le dio más forma y qué sé yo. Y después se fue medio transformando en un tema que era un tema que no iba a estar en el demo, no iba a estar en nuestro... ¿Por qué? Porque les parecía como... Porque era medio como... Demasiado calicitero, chingui-chingui, demasiado lo que es, digamos, ¿no? Lo que es. Claro. Y el resto del material nuestro apuntábamos a un reggae más homogéneo, más tranca. De hecho, yo siempre digo, fíjense, si ustedes sacan El reto de la banana del primer disco de Pericos, el resto del disco es bastante homogéneo, digamos, en un reggae así. Bueno, me están haciendo dar cuenta que no sé qué carajo es el reggae, porque estoy pensando en canciones y el reggae puede ser una cosa o puede ser otra. Bueno, hay variantes, obviamente. Hay variantes, o sea, es un... Bueno, digo, por un tema de sonido, sí, pero después... Sí, 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 sí. Este... Es, bueno, como todo género, es muy amplio, ¿no? Y es un género que abarca muchas cosas. Hay bandas como Bob Marley, que es reggae, y hay otras bandas que es Black Ujuru, que es reggae y no tiene nada que ver. Pero sí, o sea, hay un... El alma es una música de Jamaica que viene del mento, que es otra música de antes. Calypso. Calypso. Pero me pasó también de estar en Jamaica y caer en un lugar que no es tranquilo. O sea, el reggae que parece ser... Patum, patum, patum. Mucho dembow. O sea, es nervioso adentro el reggae más de lo que parece... El moderno o el viejo. Sobre todo ahora, sobre todo... Ahora, ¿no? Claro. Es tenso. Nos pasó cuando nosotros llegamos a Jamaica que pensamos que era el reggae de Bob Marley y nos encontramos con que no, que había... era rapper. Eso, eso, eso. Y hace 30 años. Entonces yo estaba... No, no, es también... Urbano, urbano full. Hace unos cuantos años dije, ah, bueno, pero acá está todo mal, está todo mal acá. Yo pensé que llegaba, así que era como... Si querés reggae fumón, te dijiste al campo, es como ir al Festival de Cojín. Andá al Festival de Cojín, pero el de folclore. Claro. Acá estamos escuchando otra cosa, son los pibes. Es un poco lo que pasa. Botón rojo. Uy, a ver quién me toca. La banda lo que estaría... Sin cadenas, con Gustavo Cerati. Hubo un flujo tremendo. Tenemos dos oportunidades. Una fue para la película Botín de Guerra de Abuelas, que en el cierre de la película hicimos sin cadenas. Invitamos a Cerati, a Gustavo Cordera, a Silo Pertuzzi de ataque y Pedro Esnar, que fue genial. Años después vamos a tocar al Festival Vive Latino, el festival más grande de México. El Foro Sol, un lugar para 70.000 personas. Y tocamos en horario central, a la noche. Y Gustavo había ido a México, pero no tocaré él. Había ido con Zuccar, el DJ, a acompañarlo, a echar las pelotas, a zapar. No fue como headliner de nada. De hecho fue a divertirse. Nos encontramos en el hotel y dijimos, che, Gustavo, ¿y si te animás a hacer sin cadenas, como hicimos en la peli? ¿Te ponemos la letra ahí por la dura? Sí, le gustó. Salió así el leonino de adentro y dijo, ok, voy. Y se subió, pasamos al camarín, pasamos el tema, anotó la letra, le pasé a mi guitarra, se subió. Y eran tipo ocho de la noche, estaba reventado el lugar y la gente se volvió loca. Y fue muy emocionante. Fue tremendo. Está el videíto dando vueltas por ahí. ¿Cómo era Gustavo? Un divino, talentoso, generoso, sencillo. Con sus, digamos, sus carácteres, sus dos patas bien plantadas. Un tipo muy seguro de lo que quiere, pero muy relajado. Un tipo que nunca estuvo en pose. Que fue generoso sobre todo. Y bueno, ni hablar del talento ni las canciones. Después de Charlie, para mí el artista de los que más me gusta a mí es... Pero era así como se lo veía, no sé, como una especie de príncipe. Era elegante, era de todo. Vendía elegancia. Siempre tuvo mucha onda. Siempre tuvo desde el principio que ya te marcaba. Y buen gusto. Es más, yo me acuerdo que el primer show de Soda, nos hablamos entre nosotros, en Maragüe, decíamos, vamos a ver, hay un trío que es medio como de polis, pero el guitarrista toca en jogging, me acuerdo que decía, porque era como, no te has encontrado un rockero que era en ese momento lo que pasaba. Era algo aparte. Y íbamos como a ver a Gustavo. Un jogging cheto, era un jogging. No, un jogging todo bien, con unas piernas estilizadas. Era como que siempre estaba marcando otra cosa. Tendencia, tengo que decir. Sí, sí, sí. Botón rojo, topo, a ver. ¿Qué banda les gustaría que haga un cover de un tema suyo? Coldplay. Coldplay. Debo una. Sí. ¿Qué decir? ¿Qué es? ¿De acá a la vuelta? No, con todo lo sexto. Es que está bien. Podría ser tranquilamente. No, bien, estaría bueno. Bueno, de hecho. Para mí, va, topo, que vos escuchas. Y, qué sé yo, me gustaría, me encantaría algún día escuchar a Kate Richard o a los Stones que congetan con el reggae, ¿qué harían con un tema nuestro? La veo más factible. Coldplay, la pondría de arriba, tendríamos un buen Sagaik. Sería bárbaro. Pero, hay una cercanía más grande entre todos, ¿no? O sea, a Chris Martin lo vi con Tini Stoessel, que está bien. Ustedes pueden decir, bueno, es el artista local muy popular del momento. Otra referencia. Pero, hay como una sensación más de colaboraciones y de yunta, ¿no? Sí, sí, hay más globalización. Y, además, hay mucho que vos te crees, o sea, vos decís los Stones, qué sé yo, pero por ahí te comunicas con ellos y son pibes normales, que son músicos. Sí, es como llegarle también al tema, ¿no? Es que, paren, ustedes, si uno los ve a ustedes tocando, no piensa que habla así con ustedes, digamos. Me imagino que eso debe suceder con todos y más entre colegas, gente que entiende de lo mismo. No, sí, es verdad, pasa. Uno se pone en lugar también de fan y ver al artista y decir, uh, pero después, qué sé yo, es como... Hay artistas que sí, que por ahí tienen como fobia o no sé, que ya pasan, no por ser famosos ni un rockstar, sino por sus quilombos que trae de chiquito, pobre, que no permiten que lo miren en los ojos, que ponen 20 guarulos, otro que no sé. ¿Eso hay que no miren en los ojos? Sí, hay, hay unos cuantos. ¿Y a dónde miras? No sé. Te avisan. No quieren que lo miren en los ojos cuando van a escenar. Ah, ¿quién sos? Ah, no por ti. Y Paul McCartney sale por ahí a voltear. Te digo la verdad, basta que te digan, che, no lo miren en los ojos para que todo el mundo te quiera mirar a los ojos. O sea, mal avisarlo, ¿entendés? Mejor esquivar la mirada si no querés que te miren a los ojos. O sea, y por todo tenés un Chris Martin que es un dado total, un Paul McCartney que chupa un huevo y cruza la calle y nada. Y decís, ah, loco. Último botón rojo, Los Pericos, a ver si van los dos. A los dos juntos. Sí, van los dos, a ver. La banda que hace los mejores, Pedro Almodóvar, Los Pericos, ¿te hubiera gustado? Los mejores mates de la banda, ¿quién los hace? ¿Toma mate? Marcelo. Marcelo. Además es el asador. ¿También? Es el asador y también hace los mates. ¿Qué música ponen en un asado? De otro, seguro. ¿De otro? Sí. No ponen, no, Los Pericos. Bueno, ponemos, a veces, alguien trae una novedad, una novedad, pero hay alguno de la banda que dice, mirá, este es un tipo que en Van Gogh toca, no sé dónde está, tienen alguno así, que es como el molesto, que vos decís, uy, qué carajo estás diciendo. No, pero... Y ponen a verga, viste, es imposible escuchar. Somos muy musicales todos y todo el tiempo estamos escuchando y vas investigando, si a alguno le aparece uno de Van Gogh, por algo muestra. Pero por algo lo trae. Sí, 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 sí. Bueno, te lo escuchemos y eso también pasa en un asado o por ahí en una combi, que también hay un periodo donde convivís, una combi diurna, por ejemplo, estás yendo de una ciudad a otra, te voy a poner música. Entonces tirás ahí, que está ahí, pone algo, sugiere y vamos descubriendo, o si no, caemos en lo clásico. O un grupo de WhatsApp, ahí también. Un grupo de WhatsApp también, claro. Una banda histórica, súper cercana, súper humana y se va a poder estar el sábado 5 de agosto en el Teatro Ópera. Muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias a vos. Bien fuerte el aplauso, los pericos. Gracias. 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 Gracias.